La palabra de Rossi. Y rompí la dirección. Bueno, una lástima Matías, otro abandono que te hace perder puntos muy importantes en esta competencia. Sí, así es, buen día. Sigue una pena, veníamos avanzando bien hasta ahí. Pero bueno, cosas que pasan en el fondo, la lucha de Bravo ahí atrás. La lucha de Bravo ahí atrás. ¿Cómo fue? Veníamos con Matías Jalaf, doblando un balapar. Se excede un poquito Matías, se excede un poquito Matías. En pista voy al pasto, cuando estoy volviendo impacto contra otro auto. Y bueno, se rompió la dirección del auto y tuve que abandonar. Matías Rossi.